Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo hoy reaccionando al Real Madrid Elche con el Chiriquito del Estrecho Sin más, no pierdo mucho más tiempo, vamos a dar entrada a la alineación de la tarde de hoy Hoy no es por la noche, hoy es por la tarde Bueno, pues nada, están Cerviño y Manu también Y ya he hecho aquí, joder, tío ¡Ojo Nacho! Es falta previa, creo A ver, a ver, a ver, eso es falta, eh Sí, eso es falta, me hago la puta, tío Mira, por ese... No se han quejado mucho, eh Es más, el otro día vi... a ver, bueno, era falta esto La verdad que faltita, faltita, vaya Faltita Bueno, ¿eso falta? Un empudoncito le ha pegado, ya está A mí no, pero bueno A mí tampoco, la verdad Había marcado con el naso y han pitado una falta previa de disco, pero... ¿Lo que suena de Borbegrichiano? ¿Qué opináis de eso? Ya es... Yo no, yo creo que no, eh No, la prensa está aburrida y... La prensa está aburrida, tiene que vender noticias y... bueno, pues... Ya es... Es decir, un caso fuera real, yo no quiero Yo prefiero gastarme el dinero en el suerdo de otro jugador con futuro Que Borbea otra vez, ¿no? Pero bueno No, no, yo tampoco Yo creo que este verano está clarísimo que Mbappé o Haaland Si después, además de uno de esos dos Pudiese venir Cristiano por un precio asequible Y el Madrid se lo pudiese permitir Y con un sueldo asequible, también Con un sueldo inferior al que cobra la Juventus, clarísimamente Hombre, si tú mezclas a esos dos, a Cristiano y a uno de Haaland o Mbappé Que te sale económicamente, pues mira Pues pongamos el caso de Haaland, ¿no? Que parece más factible Joder, te traes Haaland, te traes a Cristiano Pues no es También te digo, Cristiano y Cristiano, ¿cómo encajas eso? En el equipo Cristiano en banda Cristiano en banda Yo ya no lo veo, eh Y Benzema, ¿qué? Benzema atrasado Que Benzema también te digo Si vinieses Haaland, ¿qué pasa con Benzema? Eso lo digo yo, a lo mejor ¿Hasta cuándo tiene contrato? Porque no le queda tanto, si no equivoco Benzema 2022, creo que es A Benzema ya le acabarían buscando algún hueco, seguro Benzema te puede jugar más para atrás, perfectamente Ya le buscarían la forma El Madrid de Zidane que mejor juega Es el que juega con Casemiro, Kroos, Modri Isco de enganche Y arriba Benzema y Cristiano Se podría cambiar a Cristiano por Haaland Y a Isco, pues no sé Podría jugar al mismo Isco Podría entrar a Odegaard, Valverde Imagínate jugar arriba con Haaland Y acompañándole a Benzema, dándole juego Y ahora, si tienes el problema De que si pones ese esquema ¿Qué haces con Rodrigo, Vinicius? Ese es el problema Toda esa gente Estos son extremos Te los comes Chas, si queréis que empecemos a reaccionar los de Barcelona Lo decís, que yo estoy por la voz A ver, no, podemos hacer una cosa El momento en el que en Madrid No gane una jornada Y se descuelgue ya 100% de la liga Cambiamos Cambiamos a otro equipo Como racional Atlético de Madrid Me puede dar algo No, se hará por sorteo, ¿no? Hombre, a ver Candidato Barça y Atlético Tampoco Candidato es Champions UEFA, ¿no? Nos ponemos de Valencia ¡Arbeti! Hostia, Arbeti, tío El Betis de Pellegrini, ¿eh? Claro, claro Yo metía en una tómbola Candidatos Champions UEFA Y un sorteo Y el equipo que salga Los partidos de ese Hasta que pierda Y volvemos a hacerlo A ver, o coger el lunes Primer día de semana Poner una encuesta Y que la gente vote Eso también es buena idea ¿Qué partido de esta jornada Queréis que racionemos este? Esa es buena Eso puede ser muy trolo Porque a lo mejor Nos meten un A la B elche, ¿sabes? No, no, no No, no Podríamos opciones Interesantes Claro Claro, los partidos picantes, ¿no? Mira, por ejemplo Este fin de semana En vez de ver este partido de mierda Hubiese pegado un Sevilla-Betis, ¿sabes? Por ejemplo A ver, puedes hacer un directo Y una recopilación del directo Ojo que centra a Vinicio ¡Benzema! Buena definición De Karim Benzema Benzema juega contra nosotros Ya ves, Vinicio Diciendo No se la pasaría a Benzema, por favor No, no, no Vinicio estaba diciendo Cabrón, no me copie Lo que ha fallado, Benzema ¡Ojo de buena! ¡Valverde! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No se miró! ¡Por Dios! ¡Real Madrid! Pero si es más penalti que falta Sí, sí, es que es más penalti que falta Es que eso... Es que le está agarrando el brazo, ¿eh? Eso ha podido ser penalti, ¿eh? He dicho, le imagino Me ha quedado muy claro a mí Que había oído Es que va el jugador del Elche Con el brazo de Ramos ahí Me está tirando el brazo El penalti Chia, pues a mí eso me parece penalti Pero vamos, penalti Pero penalti, ¿eh? Venga, siga, venga A ver, fútbol español Es más penalti que falta, tío El VAR y los árbitros españoles Por eso ha sido la relación de Ramos, ¿no? De estar recriminándole ahí, ¿no? Sí Pero como a pita, me infarto Si ha sido penalti, gón Pero a ver, pues lo que están diciendo Los comentaristas Es que hay falta previa de Ramos Que si no hubiese sido Falta primera de Ramos Sería penalti ¿Qué falta previa de Ramos? Los comentaristas, pero Pero es que eso Yo no he visto Yo no he visto ninguna falta previa A lo mejor Que la han jugado Desde algún ángulo Que no hemos visto nosotros, pero Yo no he visto la falta previa de Ramos No sé si la hay, pero Que el jugador del Elche Se le tira del brazo al suelo Ahí lo vemos ¿Qué falta previa de Ramos? Para mí ha habido forcejeo A mí ahora la izquierda La izquierda No, no, no Para mí es más que no Penalti clarísimo, ¿eh? Yo no veo ninguna falta Mira, mira de Ramos Mira cómo se queja Ramos Como he diciendo, flipando Bueno En Madrid Bueno, no sé Será lamentable No genera unas ocasiones Pero eso ha sido penalti O aquel de Felipe Sí, sí, sí Pues nada Pues el VAR Y los árbitros españoles Estas cosas después A Florentino Le calientan Y son las que nos llevan A la Superliga Europea ¿Por qué broma? Vamos, estaría en verdad Una Superliga Europea Partidazo Casi Dos por tres Pues sí ¿Quién fue el que habló De Somardini? ¿No? Diciendo que al final Se va a volver en algo cotidiano En algo más normal Y va a perder en verdad La esencia Como en Champions Eso es verdad Que juega En Champions juega Partidazos así Pero cada cierto tiempo No tan seguido Que va a perder esa esencia Y en verdad En parte tiene razón Pero tío Y nosotros nos vamos a acostumbrar A ver a un Madrid En mitad de tabla En una Superliga Europea Porque el Madrid actual En una Superliga Europea Estaría en la zona baja Es que no es Es que eso sería Eso sería ya un nivel de ciencia Ya Vamos Cualquier equipo de la Liga Ojalá Que juegue la Cualquier equipo de la Liga Española Que juegue en una Liga Europea A estas Arturas Tal y como se cueste la Liga Española Ojo 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 Vencido Lo que ha salvado a Courtois Ha parado vencido ya Sigue La parada de Courtois diaria Padre mía Bueno bueno Espérate 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 Adiós Venga pita este Venga pita este Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Uff Yo pensaba que pita el penalti Ojo Espérate Porque si no hay fuera de juego Igual pita el penalti Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El bar Vamos a ver el bar Porque si no hay fuera de juego Solo derecho diciendo Al bar Madre mía Va a ir paro cardíaco ¿Quién ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Mendí? ¡Mendí! ¡Oh qué control! Y después Y no vine de fuera de juego Para empezar No hay fuera de juego No viene de fuera de juego Pues hay penalti Ojo Yo creo que hay penalti Penalti Lo ha indicado Penalti Lo ha acabado de pitar No, 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 no Es fuera de juego ¿Fuera de juego? ¡Fuera de juego! ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, 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 sigan! ¡Venga, venga, venga, venga! Joder, fuera de juego no ha aparecido A ver si ponen otra cámara ¡Esoce! Ah, lo ha dejado pasar Se ha equivocado Se ha equivocado Se ha equivocado Enzema, tío A ver si ponen una imagen Con las líneas tiradas Porque A mí no me ha aparecido No lo ha sido Yo creo que estos han visto Si no es fuera de juego Hay que pitar penalti Y han dicho Vamos a decir que es fuera de juego Y nos quitamos de problema Vamos a perdonarle la de antes Yo creo que ha sido eso Si tiraron de fuera de juego Tienes que estar obligado A mandar las líneas, ¿no? Ahora Ahora debería Debería sacar las líneas Ahora ¿Te imaginas Las líneas todo blas? La línea que le he hecho yo Con el compa, ¿ves? Ojo le dice Que se está animando, ¿eh? Y Mendilaste ¡Ojo, Dios! Madre mía Madre mía La que está liando Mendil, ¿eh? ¿Ha sido Mendil o ha sido Ico? Por favor, que cerga No, no, no Ha sido Mendil Ha sido Mendil otra vez Ah, esta es la jugada entera ¿Está la jugada entera, eh? Sí, sí, esta es la jugada entera Aquí Mendil Viene de Mendil Toma Viene de Mendil ¡Es que va de Mendil, va de Mendil! Y es penalti Es que va de Mendil Es que no puede ser fuera de juego en la vida Si el pase es de Mendil Claro Entonces, ¿qué ha pitado? ¿Que no es penalti? No, no, no Ha pitado fuera de juego No sé qué coño ha pitado el árbitro ahí, tío Ha pitado fuera de juego Ha pitado fuera de juego Pero el del ECHE no toca, ¿no? No ¡Hostias! ¡Gol! 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 Chicos Bye, bye, Liga Venía avisándole a él En las últimas 2-3 jugadas Marca en un córner Dani Calvo Remata el larguero Bota en la portería Kurt ha intentado sacarla Sí, sí, sí Es que Qué locura de gol, tío Madre mía A verlo, mira A lo mejor hay falta de previa, ¿eh? Esparta Casemiro Hostias Es que bota en el larguero Bota dentro Vuelve a botar en el larguero Y ya Kurt ha intentado sacarla Pero vamos que ¿Hay falta Casemiro? Es que no me he fijado en Casemiro ahí No sé Bye, bye, Liga Zidane out O sea, vamos a repasar Gol, por así decirlo Anulado a Nacho Por una falta inexistente Un penalti Y no se ha pitado a Ramos Un penalti Y no se ha pitado al Elche Pitándolo como fuera de juego Pitándolo No era fuera de juego Porque venía de un balón de Mendy Es que tócate los cojones Pitado como fuera de juego Viniendo de Mendy Un partido polémico, ¿eh? Un partido que esto Lo van a repasar seguramente Y va a haber muchas sanciones arbitrales Es que los árbitros De verdad Lo de hoy Lo de hoy es lamentable Los árbitros españoles Son malísimos, tío ¿Cómo ha podido pitar fuera de juego? Si lo ha tocado a Mendy Es que no hace falta tirar líneas Venía de Mendy ¿Pero qué línea? Si venía de Mendy Y después Ramos le pegó la patada Es penalti Me gustaría ahora eso Como lo que dije el otro día Con Hernández Hernández Me gustaría sentarme con el árbitro Que me explicara lo que ha pitado ahí A ver A ver si lo podemos entender Porque vaya No, no, a ver Al árbitro de campo El asistente levanta el banderín Dice fuera de juego Pero después desde el bar Nadie le dice Que viene el balón de Mendy Y que no puede ser fuera de juego ¿O qué? Yo creo que Yo que eres bar Es que no entiendo nada, tío Yo no entiendo Los que están en el bar Ojo, ojo Propone Santi Apostemos ¿Cuánto va a tardar azar En recaer de su lesión? En lo que queda de partido O en lo que queda de temporada Así en general Es que que se acaba La temporada de Madrid Otro año más A 11 partidos De acabar la liga Para el Madrid La liga se acaba hoy Y quedan 11 partidos Todavía No, sí, sí Sí, hoy acaba perdiendo Que es lo más seguro Que queda casi un tercio De liga, tío Como mucho empata Porque Tranquilo, tranquilo Que todavía no me han llegado A los 80 Puedo azar Se le ve culón, ¿eh? Sí, sí Es lo que ¿Cómo se corre el tío? ¡Gol! ¡Gol! ¡Joder! A base de centro A base de centro A base de centro, tío De verdad Marcó Karim Benzema Con el que saca En corto cross Para Modric Modric Saca el centro Con pierna izquierda Y Karim Benzema Que remata Y marca El empate a uno ¡Ojo! 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 ¡Qué pataje! ¡Qué pataje! ¡Qué pataje del minuto 80! ¡Qué bonito! ¡Qué pataje! ¡Qué pataje! Depende de cómo salga A ver Otra opción es que el Madrid pase Si el Madrid pasa contra la Atalanta Sí Porque entonces Madrid Seguirá con cosas en el juego Y habrá que seguir viendo Cómo evoluciona el equipo Para el Champions Pero si el Madrid cae contra la Atalanta Pues seguramente Será el último partido El partido en Madrid Que relacionado ¡Ooooh! ¡Qué golazo, tío! ¡Hostia! ¡Fuega! ¡Verdad! No he dicho nada ¡Hostia, tío! ¡Qué golazo de Benzema! ¡Qué golazo de Benzema, tío! ¡Un minuto 80, tío! ¡Un minuto 80, tío! ¡Increíble! ¡Golazo, pés! ¡Uff! ¡Es cabrón! ¡Tres partidos fallados! ¡Voy a tener que meter golazo! ¡Qué golazo de Benzema, tío! ¡Madrid! ¡Verdad! ¡Es la magia del minuto 80, tío! Centro que llega Casemiro Casemiro tocaba con Benzema Hace la pareja ahí Benzema Con Casemiro Que se la da de pecho, tío ¡Increíble! Y engancha Benzema a una golea Cruzándola a otro palo ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Primer tiro a un lado de la portería, cojones! ¡Qué golazo de Benzema! ¡Ojo, Mendy! ¡Ojo esta porque es buena! ¡Llega Mendy! ¡Ha salvado! ¡La ha fallado! ¡La ha tirado fuera! ¡La ha fallado, la ha fallado! Creo que estaba en projuego, ¿no? Se acabó el partido Gana el Real Madrid 2-1 a Belche Con dos goles a última hora Y, bueno, se mantiene vivo Seguirá viendo Madrid de momento Y hasta que llegue alguna jornada Que no gane Y que se aleje definitivamente de la liga Es que hay que tener cuidado Con la Atalanta, ¿eh? Porque dos goles de la Atalanta Complica la eliminatoria Jugando el Madrid en casa El dos goles de la Atalanta Valiendo doble ¡Ojo! Será complicado, sin duda Veremos quién juega arriba, ¿no? Benzema evidentemente es fijo Asensio no ha jugado Ni un solo minuto hoy Yo creo que Asensio Va a ser titular contra la Atalanta Si no ha jugado Ni un solo minuto hoy Yo creo que será titular Atención, es que Asensio Yo te digo, pero Rodrigo yo creo que va a jugar Y ya el otro no tengo ni idea Benzema, Rodrigo Yo creo que está ya Para ponerlo titular, ¿no? Y no lo ha puesto titular Lo ha sacado unos cuantos minutos Igual que el otro día Ya va tocando Y Hazard, tío ¿Y Hazard qué? ¿Qué hacemos con Hazard? Porque Hazard ha salido Los últimos 15 minutos Y creo que ha tocado dos balones Yo creo que no va a salir titular, ¿eh? Creo Yo creo que Hazard hará la segunda parte igual Y ya si acaso Para el siguiente partido Jugará Hazard de titular Pero bueno, ya veremos Lo mismo está perfecto ya Eso contando que no se lesione De aquí al partido contra la Atalanta Claro Que está bien Que está la apuesta ahí De un chaval, ¿no? De ahí, de Ersha Que lo puso Sí, sí Seguiremos relacionando al Madrid de momento Mientras siga sin perder puntos en Liga Y mientras siga también vivo en la Champions Así que nada La semana que viene Hasta luego, señores Nos vemos el martes, ¿no? El martes, el martes Sí Chao, chao, chao Chao, chao, chao Os lo he dicho Chao, chao, chao 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 Gracias por ver el video.